de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos se sabe públicamente que hay un caso de unión ilegítima en su comunidad y tan grave que ni los gentiles la toleran me refiero a ese que vive con la mujer de su padre y todavía se engríen estaría mejor ponerse de luto para que el que ha hecho eso desaparezca de su grupo lo que es yo ausente en el cuerpo pero presente en espíritu ya he tomado una decisión como si estuviera presente reunidos ustedes en nombre de nuestro señor jesús y yo presente en espíritu con el poder de nuestro señor jesús entregar al que ha hecho eso en manos del diablo en la carne quedará destrozado pero así su espíritu se salvará en el día del señor ese orgullo de ustedes no tiene razón de ser no saben que un poco de levadura fermenta toda la masa quiten la levadura vieja para hacer una masa nueva ya que son panes ácimos porque ha sido inmolada nuestra víctima pascual cristo así pues celebremos la pascua no con levadura vieja levadura de corrupción y de maldad sino con los panes ácimos de la sinceridad y la verdad señor guíame con tu justicia tú no eres un dios que ame la maldad ni el malvado es tu huésped ni el arrogante se mantiene en tu presencia señor guíame con tu justicia detestas a los malhechores destruyes a los mentirosos al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el señor señor guíame con tu justicia que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre señor guíame con tu justicia evangelio según san lucas sucedió que otro sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar había allí un hombre que tenía seca su mano derecha los escribas y fariseos lo acechaban para ver si curaba en sábado y tener de qué acusarle pero él que conocía sus pensamientos dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio él se levantó y se puso en medio dijo les entonces jesús yo os pregunto si es lícito hacer el bien en sábado o el mal salvar una vida o perderla y mirando a todos los de su alrededor le dijo extiende tu mano lo hizo y su mano quedó curada pero ellos se llenaron de furor y discutían entre sí qué harían contra jesús no Gracias.